El agente del Ministerio Público en turno escrito de esta Fiscalía toma conocimiento de una persona sin vida, quien quedó identificada con el nombre de Lucio Cárdenas Cordero, de 40 años de edad, cuando emisionó en el poblado La Enramada, de Pueblo Nuevo Durango, presentando como causa de muerte herida por arma de fuego penetrante de tórax. Hechos ocurridos el día de ayer, cuando fueron localizados ya sin vida en un camino de terracería, a 4 kilómetros del tramo que conduce del poblado La Enramada a el poblado Pino Gordo, lugar al que acuden autoridades correspondientes a corroborar el suceso.